¿Qué jugabas cuando eras una niña? A las comiditas Pues jugaba a muñecas, jugué poco y lo demás pues le ayudaba a mi mamá Muñecas, trastecitos, juguetes, canicas, carritos. Al elástico, a la pilindrina, a saltar la cuerda. Jugaba a las correteadas, a la lotería. Jugaba a ser artista, al bombardeo. Imitaba la gloria. Imitaba la gloria. A las mecánicas, al trompo, a los carritos. Andaba en patines, jugaba al trompo, me gustaba jugar mucho a las escondidas. Cuando eras una niña, ¿qué querías ser de grande? Maestra. Era ingeniera en computación y enfermera. Y a veces, veterinaria, porque me gustaba cuidar los animalitos de mi papá. Maestra, estudiar. Bailarina. La enfermería. Ser maestra. Creo que esas serían mis dos opciones. Artista. Pues, quería ser grande nada más para ser grande, ¿por qué no? Para estar grande como las demás que veía yo grandes, yo también quería estar grande. Un recuerdo bonito de cuando era chiquita. Convivir con mi mamá. Pues, cuando mi papá me regaló la primera muñeca, que caminaba y un juego de té. Jugar con mis amigos, con mis amigas, con mis compañeros de la escuela. Mis cumpleaños. Porque mi papá me cantaba las mañanitas con su guitarra. Cuando yo bailaba con él. De mi papá, muchos recuerdos bonitos. Enseñarme a pescar, irme a pescar con él. Jugar con él a las luchas, ver béisbol, ver el boxeo, ver el bote. Tengo muchos recuerdos de mi papá muy bonito, porque él fue un muy buen papá, se portaba muy bien con nosotros. Y nos cargaban para donde quiera. Muy bonitos recuerdos. ¿Qué cosas para verte cuando eras niña? Iba al parque a pasear con mis amigos, con mis papás. Mis juguetes cuando me amanecían en Navidad. Mis muñecas. Esa era mi cosa favorita. Jugar a la cocinita. Muy importante. Me acuerdo que estaba en construcción mi casa. Y pues había ladrillos, y prácticamente yo agarraba los ladrillos como para hacer los sándwiches. Que me enseñaran a pescar, que me llevaran a pescar con, ir con mis hermanos y con tu casa. Ir a las fiestas, ir a bailar con las demás niñas, divertirme mucho con ellas. Muy bonitas, muy bonitos recuerdos. Jugábamos juntos fútbol, jugábamos juntos, andábamos en patines en la bicicleta. Jugábamos al Nintendo, nos peleábamos mucho también. ¿Cuál es el mejor consejo que te dio tu papá? Que le eches ganas al estudio. Pues siempre me decía que nunca debería de decir que no puedes hacer las cosas. Y que siempre tienes que decir si puedo, yo puedo. Nunca digas no puedo. Y así uno puede salir adelante y tener lo que uno quiere. Y nunca diga uno que no puedes. Y así te quedes. Siempre tienes que salir adelante para poder tener las cosas que uno desea. Respetar a la gente, no hablar groserías, cosas que no debemos de decir. Que me portara bien, que hiciera las cosas bien. Mi papá me dio el mejor consejo que es los valores. Siempre respetar a las personas adultas, tenerme respeto a mí, a mis hijos. Siempre me enseñó a ir por el buen camino. Que hiciera las cosas bien. Si las iba a hacer, que las hiciera bien. Y que si no, mejor que ni las hiciera. No, el mejor consejo que me dio tu papá que me portara bien, que no fuera una niña grosera, que todo me hiciera bien, que me portara muy bien con las amigas, que no fuera grosera para nadie. Vista de águila, vista de águila, viendo para enfrente siempre. Yo siempre hago eso. ¿Tengo a tu héroe? Mi papá. Pues mi papá. Mi papá. ¿Tú veo? Bueno, uno ya no está, veo mi papá y el otro es mi mamá. Sin duda alguna mis papás. Ellos son mis héroes para mí. Mi héroe en infancia y actualmente es mi padre. Mi héroe no, pues tuve una amiga muy querida, una amiga mía que andábamos a donde quiera, andábamos, platicábamos mucho de las cosas de nosotros. Y pues ella fue mi héroe porque platicábamos muy bien, entonces ella me platicaba todo a mí, yo a ella y la llevábamos muy bien. Mi mamá, tu abuelita Marta. ¿Una travesura que te dé vergüenza, que te acuerdas y que te ridas? Pues a veces ella nos quería pegar y salíamos corriendo y nos escondíamos. Pues la travesura que hice y se me da vergüenza y se me da risa y hasta la vez me la recuerda mi mamá. Un día que ahí en el rancho se, cuando son las fiestas, se matan pollos y se pone hervir una olla así con los frijoles para si van a hacer mole o así. Esa vez mi mamá me mandó a hacer eso y yo estaba chiquita. Y yo no sabía que mi mamá había puesto frijoles y la agua para pelar los pollos. Y yo agarré y metí los pollos en la olla de los frijoles. Y cuando metí el último pollo me di cuenta que venían en las alitas, venían unos frijolitos. Entonces, pues mi mamá no supo y agarré y este, nomás le eché más agua a los frijoles, los lavé y los volví a poner. Ya mi mamá supo y hasta otro día le dijo a mi mamá que los frijoles fueran los que se habían acabado primero. Y ya yo le dije, madre, lo que pasa, le digo es que los frijoles, yo metí ahí las gallinas para pelarlas en los frijoles. Y ya mi mamá se enojó, pero después le daba risa. Y hasta la vez me la recuerdo a mi mamá que dice que comió frijoles empollados. Tenía yo penas que te hagas. La verdad no fui muy traviesa. No fui muy, muy, muy traviesa. Y eran más las cosas por las que me regañaban que no hacían, que por las que sí hacían. Pues cuando me escondía abajo de las camas para que no me pegaran. Eso es una travesura. Ah, mi papá me ponía a cantar cada vez que tenía una reunión. Cantaba la puerta negra. Bueno, dámelo. Sí, todavía hago muchas travesuras. ¿Cuál es tu comida favorita? Pozole. Mi comida favorita es el pozole verde y los chiles rellenos. Tacos dorados. Las enchiladas. La tina ya sabía, ¿no? ¿Lo sabía? Ya sabía porque era un gomelona. Carne con chile colorado. Ay, ¿cómo que no sabes mi comida favorita? Los camarones. Los mariscos. El camarón es mi comida favorita. ¿Cómo me lo pongas? Mi comida favorita. Los frijoles con queso. La comida china, el sushi y yo creo que las hamburguesas. ¿Hasta dónde me quieres? ¿Hasta dónde me quieres? ¿Hasta dónde me quieres? Si yo te lo pudiera decir así con palabras, no me alcanzaría para decirte cuánto te quiero. Y a veces te lo hemos demostrado, no así en, como te diré, en lo, siempre te he dicho, en lo material, así. Si uno te dice las cosas, no lo hagas, es por tu bien, es porque uno te quiere. Porque si uno no te quisiera de padre, si uno no te quisiera así, pues te voy a dejar a uno que hagas lo que tú quieras y así. Por eso siempre, cuando yo te digo no hagas las cosas, pórtate bien, la tarea, estudia y así. En eso yo te demuestro que te quiero porque me importas y quiero que salgas adelante, hagas lo que yo no he podido hacer. Lo pude hacer, pues. Uh, aquí al cielo. No hay un lugar para decirte hasta dónde te quiero. Ni un número, tampoco. Solo sé que eres mi vida. Eres mi todo. Eres mi mundo. Te amo, mamá. Yo también, mi amor. Pues yo creo que no hay un infinito. Yo creo que no se puede explicar hasta dónde yo la quiero. No tengo límites. Qué bonito. Mucha, mucha que me deje al cielo. Hasta el Saturno, hijo. Hasta todos los planetas y los universos, hasta toda mi vida te amo con todo mi ser. Pero no me haces más hasta el espacio. Hasta el espacio, hijo, te amo. Pero bien, ¿por qué?